¡Suscríbete! de los clásicos de Castlevania está el Castlevania original ¿Qué pasa? Album of Dissonance Aria of Sorrow, uno de mis favoritos Vampire's Kiss no sé cuál es y... espérate hay diferentes versiones, ¿eh? mira, la americana tiene el Drácula X ¿y la japonesa? Circle of the Moon Narigato Cosaymas Naruto Castlevania Doraemon y Castlevania Tokyo Ghoul voy a poner la versión europea vamos a probar un poquito cada uno, ¿vale? vamos a probar este está muy alto el juego tengo que bajarlo de... menú eh... sound bueno, sound sí ¿cómo puedo? wallpaper gadget reset enciclopedia load safe sound ¿cómo es posible que no hay screen? esto era estándar pixel full vale, full, ¿no? vale ¡Dios! que pixelado se ve que pixelado se ve que pixelado se ve eh... ¿qué más da? vamos a probar un poquito cada uno, ¿eh? para los que seáis fans de que estelvenia esta colección puede que os ponga cachondetes dice el año 1830 en un viejo castillo austríaco de la no sé qué del caos se alza no sé cuánto el regreso del señor de la oscuridad vaya clásicos, ¿eh? pero clásicos clásicos pam, pam pam, pam pam, pam Camila qué guapo, cabrón y en cualquier momento puedo salir vale pam, pam pam, pam, pam he esperado este momento despertarme otra vez la oscuridad conde Drácula es un honor estamos preparando el rito de no sé cuánto detente Morris Baldwin te recuerdo eres uno de los matavampiros que me selló has envejecido es nuestro deber extinguirte o desterrarte algo de usar a su hijo dicho, ¿no? hostios Hugh Nathan maestro padre vale, no esto soy yo, ¿no? no hay criaturas por aquí Hugh, ¿estás bien? sí no pasa nada hemos caído 47 metros pero estamos bien y aquí empieza la aventura, ¿no? tengo que encontrar al maestro esto es el mapa eh, hay algo allí ole para pero, ¿qué Castlevania es este? o sea, me refiero ¿en qué consola salió este Castlevania? aquí tenemos la el menú subimos de nivel uh, es uno de es uno de esos Castlevania Castlevania en los que subes de nivel me encantan o sea, RPGs quiero decir son mis favoritos realmente, ¿eh? los Castlevania RPGs que subes de nivel te equipas y tal me flipan esos juegos, ¿eh? es que era un bomber ah, bueno, pero mi favorito, favorito, favorito que quizá algunos coincidáis conmigo es, sin duda el Lord of the Shadow ¿vale? que es uno que salió hace un montón de años en Play y creo que también salió en PC Dios, el movimiento es terrible ¿no puedo entrar por ahí? no ese me encanta, tío el Lord of the Shadows luego salió la segunda parte pero la segunda parte es malísima catacumbas tararara esa musiquita, tío como si estuviéramos en un puto carrusel de niños madre ¿qué es esto? poción ah, guay a ver cómo es el level up carta de Merkur co, DSS, atributo y acción ah, crearán efectos vale, ok se pueden fijar en el menú, ¿no? DSS dual system y aquí ah, pero no tengo nada, tío Mercury, no efecto el movimiento es complicado, eh porque es muy clásico esto una carta salamandra algo de veneno ah, poison worm me estoy muriendo, eh no se me va a quitar el veneno nunca ya se me ha quitado esto es un punto de guardado ole este castelvania nunca lo he jugado no sé en qué cosa le ha salido, eh quizá haya salido en play en drinkas o alguna de esas tengo ni idea, eh quiero subir un nivel a ver a ver cómo es el tema del level up y tal vale, por aquí no puedo ir estos son los precursores de los actuales metroidvania, eh ¿cómo tiro el cuchillo? ah, vale ya me envenené otra vez oye, no me sube el nivel, tío ay, me confundo todo el rato de botón tú, 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 tú ¿un boss? ¿qué haces a esa cosa, coño? me mata, eh demonio de tierra me muero, me muero, me muero, eh ítem usar poción joder porque cada vez que pego sale lo de la carta, tío un poco molesto, ¿no? ¡toma! antes le he quitado como 60 80 le he quitado ahora ¡eh! dash boots ahora puedo correr yo creo que he jugado el remake de este juego tiene remake, ¿verdad? vale, hemos visto suficiente de este endgame como me piro select while shoot the application ¿cómo salgo de aquí, coño? ah, ahí, sí, vale, ya está a ver, ¿otro? el harmony of dissonance este no sé cuál es, eh joder, pero es que son clásicasos, eh 15 años han pasado desde que Simon Belmont desterró la maldición de Drácula el lectino dictó el lectino dictó no sé qué Joss Belmont descendiente de la sangre de la familia de los Belmont ¿cómo? que fuese de casa por las reliquias de Drácula un día el mejor amigo de Juste Maxim no sé qué en una expedición de dos años antes regresó de forma inesperada su cuerpo cubierto de heridas su informe de Juste no sé qué Lidia amiga de la infancia bla, bla, bla secuestrada Maxim completamente perdido en la memoria un día en verse qué entrenamiento de su casa yo qué sé, tío que sí, que tenés que volver otra vez al castillo de Drácula que hay que matar a Drácula 47 veces que es inmortal todo el rato vale, es que yo creo que estos juegos tienen todos un remake ¿no? y estos son los originales para los que sean pues fan, fan, fan de la saga ¿sabes? Harmony of Dissonance Juste vale el menú equipamiento no sé cuánto ok me suena este juego, tío vale ¡ay, socorro! vale, hay que huir, ¿no? ¡ah, coño! que puede ser Dash yo este juego el remake no me jodas, ¿eh? yo este juego tengo que jugar el remake 100% porque me suena muchísimo este comienzo del puente y la armadura esa persiguiéndote 100% creo que hay un remake en Game Boy o en DS en la Game Boy o en la DS, ¿eh? el remake de este juego armadura de cuero aquí joder, macho que difícil el toma me sube 4 la defensa estos Castelvania que son RPGs me encantan, tío de verdad, ¿eh? me flipan son los mejores, ¿eh? Dios, la música está altísima perdonad, ¿eh? ¡Potion! toma, tonto este está guapo, ¿eh? lo que es la música está altísima cabrón ¿buena? que me comas la polla coño bobo a ver, yo supongo que puedo Secret Info Relic Save Run no, no puedo cambiar nada igual puedo bajar la música aquí pero no los corazones como siempre son para poder utilizar las armas el cuchillo el hacha la el agua sagrada el agua bendita que por cierto el agua bendita del Isaac viene de Castlevania era una de las armas que utilizabas en los primeros Castlevania el agua bendita el agua bendita es rojable toma me equivoqué de Dash ojo la muerte otro de los bosses más míticos de Castlevania la propia muerte va para el castillo uno y a todos los recovecos os recomiendo vale si sois muy fans de Castlevania que o que juguéis esto vale esta versión o que busquéis los remakes que están guapísimos en serio porque yo estoy convencido que he jugado esto remake en diría que en la DS y está guapísimo en serio los Castlevania RPGs son la polla pero la polla envician muchísimo además el concepto Metroidvania que tienen los Castlevania que de ahí viene parte del concepto de Metroidvania están muy bien hechos tío todo el castillo de Drácula y tal están muy 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 bien hechos todos hay unos mejores que otros evidentemente por ejemplo había uno que era con con cuadros que o entraba en los cuadros o algo así y no me gustaba mucho ese eh mira el agua bendita veis el agua bendita viene de aquí el del Isaac quiero decir detallazo eh como estas puertas azules significan una zona nueva igual esto es un boss tiene pinta vale espérate ay por favor los mandos que malos están que mal hechos vale me lo cargo eh facilito tres hostias y desaparece eh no me quedan hechas por aquí a la derecha no ah no buen combate eh logro desbloqueado spins and charge la típica bola que recoge siempre después de los bosses vale ya hemos visto suficiente yo juraría que he jugado remakes de estas cosas area of sorrow este ya es más moderno que los anteriores bastante más diría yo a ver diría que bastante más inglés francés o alemán ves este ya me suena este este es de ds ¿no? soma cruz el area of sorrow creo que es de la ds y este me lo pasé yo entero este me encanta que si os calléis la boca que hay que matar a la dracula etc en este absorbes el poder de los enemigos mola un montón o sea cuando matas a los enemigos hay una probabilidad de que te den su poder por ejemplo si es un enemigo que tira lanza pues igual coges el poder de la lanza ¿sabes? eso está guapo no puedo hacer dashes perdón el menú si este lo jugué yo este lo jugué yo este lo jugué y me lo pasé yo esto es un juegaso este es de la ds fijo porque me sale eso de la ds que pone zombie puede que sea una enciclopedia interna del propio juego ¿no? de la coleccionista esta del collector este juego tiene un montón de secretos y el mapa es enorme y habilidades armas este mola un montón este castlevania mola un montón mira un arma arma nueva ¿sabes? coges equipamiento y te la pones esta es distinta esta es más lenta creo ah no es igual pero tiene más alcance joder que sí que ready que sí ¿eh? ¿qué es eso? no sé ¿qué es eso? no sé ¿qué es eso? es el RT pero no sé ¿qué hace? tiny devil bueno ¿cómo le pego yo ese esqueleto tío? sin que me revienten la puta cara pendiente equipamiento me puedo poner el pendiente ¿no? me sube un punto la suerte wow puedo matarlo pez asesino si él me puede matar a mí yo le puedo matar a él ¿verdad? ahí va socorro vale bueno este pasillo es larguísimo coño ¿qué es esto? tasty meat no puedo bajar ¿en serio? ¿tengo que volverme a hacer todo el camino para la izquierda? pues nada bastante guapo este es de mis favoritos el area of sorrow sin duda bueno nos queda por ver este ese es de mis favoritos ¿y este de qué consola será? este es el último ya ¿vale? new game castlevania vampire's kiss este no sé cuál es del 95 ponía ah este es un clásico ¿no? desplazamiento lateral y plataforma oh lol esto que será de megadrive o algo de esto ¿no? uff estos eran los que no me gustaban a mí aunque bueno yo empecé jugando estos claro yo empecé jugando el castlevania 3 dracula's course se llamaba que ibas con ibas con belmont y era duro nunca me lo pasé era muy difícil es que el movimiento de estos juegos es ultra tosco tío cualquier paso en falso no puedes corregir así si puedes corregir del salto pero en los antiguos no podías corregir el salto si te equivocabas en un salto al puto pozo en este tienes un poquito más de libertad por lo que veo y aún así ¿sabes? porque estos tenían una ambientación muy dark tío mucho más oscura y tétrica que los más modernos los modernos se centran más en el concepto RPG y la ambientación la deja un poco de lado ¿sabes? pero estos eran mucho más pausados la mítica cruz la mítica cruz que iba y volvía ¿estáis? y yo como si te caías te morías literal no es que caías al escenario de abajo ni nada bueno chicos esto es Castlevania Advanced Collection yo lo dejo aquí ¿vale? y si sois fanáticos de la saga que sepáis que acaba de salir en Steam echadle un ojo puede que os guste puede que os complazca yo te digo de estos cuatro el que más he jugado y que más me gustó era este pero vamos estoy convencido de que este también tenía un remake en la DS creo ¿eh? me suenan los dos mucho tío pero bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao y nos vemos en el siguiente